Claro que me encanta Lucía, pero siempre que me acerco me quedo sin palabras. Bueno, cuando era niña me dijeron que no podría hablar y mírame con esta maquinita tan guay, nunca me quedo sin palabras. Gracias a la atención temprana soy quien quiero ser. Y hasta puedo elegir la voz. Gracias.